y como les digo son esas cosas que yo bueno es mi opinión pues hay mucha gente yo veo muchos reviews que hacen otros otros en otros canales y siguen hablando de lo mismo que esto es mejor y que esto ya y la verdad yo para mí no para mí es mi carro y digo que no hace nada porque no hace nada bueno está como podrán ver este botoncito que está aquí abre la puente cita de en medio de esta miren esta puente cita de atrás la abre cuando le movemos cuando movemos aquí ve a ese web se abre y se cierra se abre y se cierra con este botón este es obviamente para cargar el usb para cargarla tú sabes tu teléfono aunque en este carro supuestamente no usan no es necesario usar esta tiene descargador inalámbrico el cargador que pone este teléfono aquí y automáticamente cuando le apuche este botón y el teléfono se empieza a cargar y por nuestro teléfono esta parte de aquí el teléfono se carga solo yo ya lo intentado sí sí es verdad pero se tarda mucho para cargar y también otra cosa que tiene es que se calienta mucho el teléfono cuando tú lo estás cargando y lo quitas está bien caliente el teléfono es una cosa y esto es pues obviamente es para para él si tú tienes algún cigarro algo sendero de cigarro o igual que usas el cargador normal que tiene el plug que el que lo metes ahí es para eso y este y pues y ven aquí estos botoncitos todos estos por ejemplo este es para este este le da volumen al carro por ejemplo este aquí le da volumen al carro este es para cambiar la estación aquí cambia la estación del de si quieres escuchar mueve para adelante o para atrás y lo hace vas moviendo por controles por ejemplo este te va este esto es de aquí te hacen a mover por ejemplo te mueven en la pantalla esta por ejemplo ahí te dicen y te dice para los controles para los controles de los sensores también te indican los sensor que lo que estás haciendo con el carro aquí te indica los mensajes si alguien te textea por tu teléfono te enseña los mensajes aquí te están aquí me está mostrando la cantidad de aire que tienen las llantas en cada llanta por ejemplo las dos de adelante tienen 30 tengo 30 libras de aire en las dos en las llantas de adelante y 30 las detrás aquí me indican aquí me indica que tengo radio satélite satelital aquí pues obviamente es una brújula que te sirve estoy me está orientado que estoy orientado hacia el west aquí donde estoy y pues aquí es normal y pues también para abajo si le da ahí te dice la economía del cambio del carro cuántas millas por galón por ejemplo así te da aquí aquí te dice chip para hacer si quieres si quieres hacer una distancia quiere cuántas millas hay que dice las las millas que van todo con este control y también este control y este dice el tiempo para descansar muchas cosas como le digo o sea lo caliente que está afuera y hay muchas cosas que digo son peligro este carro es un 2019 vuelvo y repito bueno este carro no viene con muchas extras por ejemplo los carros otros carros digamos si vemos algunos carros de la honda o la nissan solamente traen que calientan a los asientos se calientan este este no lo tiene en los carros caros digamos como la mercedes-benk o el mw tienen esos sistemas también te calientan el volante se calienta el sol por ejemplo en esos carros en este pues no la verdad no este lo único que trae es por ejemplo si ustedes por ejemplo miren no sé si muchos van en caminos digamos solos por ejemplo por ejemplo en los caminos que digamos que van en una carretera sola y tú vas en la noche este botón lo sumes hacia adentro y cuando el carro detecta que viene otro carro para que se va a encontrar con otro carro y tú llevas las luces altas en las noches lo que hace el carro es cuando detecta la otra luz del carro es bajar las luces pone las luces baja y una vez que pase el carro vuelve a subir las luces altas es parece es este botón que trae aquí a este pues esto es para el teléfono pues aquí tú puedes hablar aquí es para si quieres hacer un mensaje hablado como metes esto y después y esto es para hacer llamadas este es un speaker que trae aquí arriba para para por sí para cuando tú vas y vas en el digamos que la llamada a caer al carro pues este es un speaker no es que la bocina 11 el micrófono es como le digo y este botoncito que ven aquí pues este para las luces todas las luces este supuestamente este es casi parecido al mismo que este que supuestamente que las hace que las llantas giren no sé si creo que las de atrás igual que que hace que una llanta y una llanta así para que el carro no se deslice o está liso el terreno igual todos todo el sistema de la 4 por 4 igual y pues como verán aquí estamos en la parte de atrás como les dije esta parte cita se abre con control de allá esto es este miren espacio espacio así que se diga gran espacio no es mucho pero tengo yo hice para atrás este asiento así que no se miren pero más o menos para niños y para personas que no sean muy grandes está bien el espacio trae esta otra cosa que trae aquí miren voy a mostrar debajo de los asientos se levanta esta parte del asiento y aquí viene como aquí vienen lo que se llama aquí vienen cosas como para para el carro para para cambiar las llantas creo que está en otro lado ok hacemos lo mismo con este mismo asiento se jala de aquí y se jala para hacia arriba y aquí viene lo que es como le digo viene su el gato como dicen en méxico la mica en el salvador y y bueno esto es para levantarlo trae una varilla que se mete allá atrás del carro y es para levantar y este y ahí está y queda completo y como le digo trae un motor no es muy grande el motor este le voy a hacer es una curiosidad que tengo supuestamente supuestamente en los reviews en los reviews de este carro dice que este carro trae o esta camioneta este pica trae más fuerza que la antecesora la que salió del 2007 el 2007 el 2007 el 2007 al 2015 salió ese pica no 2006 2006 salió el 2006 al 2015 llegó el antecesor el otro bar y en ese bar y traía un motor que era de 4.0 litros pero este motor es más pequeño este no viene de 3 este no viene de 3 de este no viene de 4.0 sino que trae el motor 3.5 v6 lo cual pero dice que trae más caballaje y me pregunta es como que aquel era tenía el litraje más alto y tenía menos caballos y menos caballos de fuerza y este en se me hace un poco así como increíble lo que la gente dice o sea lo que la toyota dice pero y otros que me han dicho dice no fíjate que el motor el anterior si tenía un montón de fuerza cuando le apuchaba al gas se levantaba rápido el carro dicen eso esta camioneta no sé si es porque apenas sólo tiene como 4000 millas de metido no casi no la uso poco el uso que le doy de vez en cuando la llevo a trabajar uso más que todos el el que uso para trabajar es este el que uso es un carry que lo uso para ir a trabajar este nada más lo uso eh cuando salgo a a las montañas como digo lugares o caminos largos casi pero si le doy uso si le estoy dando uso para decirle que paso semanas más de una semana a veces que ni la priendo así es que es poco el uso que le doy pero lo que les estaba diciendo es que dice dicen que tiene más caballos de fuerza que yo no sé nunca maneje la otra y pueda que sea verdad pero pueda que sea verdad pueda que no pero eso es lo que dice según la toyota no se dice que este este carro tiene más con más fuerza que el otro no sé si es que la relación en las coronas o en las transmisiones puede hacer pero supuestamente y este es de seis velocidades creo que la otra era de cinco no estoy seguro bueno guys eso es todo por por hoy espero este video les haya gustado si tienen alguna pregunta o si alguien mira este video y me hace preguntas acerca de este carro pues algunas curiosidades déjenme en los comentarios y yo les regresaré la pregunta les daré la respuesta en cuanto lo lea bueno espero se la pase muy bien recuérdense todavía estamos en un 30 de diciembre por eso estoy haciendo este video 30 de diciembre del 2019 y esta troca es 2019 es por eso que la hice sé que ya estamos casi en el 2020 pero bueno todavía falta un día así es que si les gusta este video si les gustó el video suscríbanse a mi canal denle like compartanlo si quieren y si no pues no le den like tampoco es gusto de ustedes adiós